Moción, moción sobre puesta en marcha del distintivo de igualdad en la empresa de la región de Murcia, formulada por doña Isabel Casalduero Jodar, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Creemos que en políticas de igualdad ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Bueno, les decía, señorías, que creemos que en políticas de igualdad ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Es verdad que a lo largo de lo que llevamos de legislatura hemos hablado mucho de igualdad entre hombres y mujeres, hemos hablado mucho de lucha contra la violencia machista en esta Cámara, pero creemos que no podemos quedarnos solamente en el debate, que debemos intentar conseguir que toda la teoría de la que aquí hablamos se traduzca en políticas efectivas, en políticas para la gente. Sabemos que esta batalla por la igualdad tiene que ser absolutamente transversal, que las políticas de igualdad no pueden limitarse a tomar decisiones aisladas sobre cuestiones concretas. Y en este sentido, las empresas, tanto en el ámbito público como en el privado, no quedan fuera de la realidad social. La paulatina y lenta inserción de las mujeres en el mercado de trabajo es un hecho, demasiado lento y demasiado paulatino, pero al fin y al cabo un hecho. Pero todavía sabemos que existen demasiados obstáculos, demasiadas desigualdades estructurales contra las que tenemos que pelear y que no nos permiten desarrollarnos laboralmente al mismo nivel que los hombres. Tenemos menos acceso al empleo. La presencia de las mujeres en el mercado de trabajo se ha incrementado 20 puntos en las dos últimas décadas y, a pesar de ello, la participación laboral es del 81 por ciento en los hombres y del 52,6 por ciento en las mujeres. La brecha salarial se ha venido incrementando, alcanzando en la actualidad su mayor cota de los últimos cinco años. Las mujeres cobramos un 24 por ciento menos de media que los hombres en nuestro país y un 25,67 por ciento en nuestra región, cuarta con mayor brecha salarial de todo el país. Aún prolifera de manera muy especial entre las mujeres el trabajo informal, especialmente en las ciudades, con todo lo que ello conlleva. Las jornadas laborales completas son insuficientes, lo que incide gravemente tanto en los ingresos como en las prestaciones presentes y futuras. Hay excesiva masculinización del trabajo, especialmente en el sector industrial, así como un excesivo porcentaje de población femenina sin trabajo remunerado a raíz de la crisis que aún estamos sufriendo todavía más. Y muchas de estas barreras son superables si las empresas asumen ese liderazgo y ese compromiso para cambiar estas situaciones. Se trata de transformar las estructuras de trabajo y de gestión de los recursos humanos en las empresas con el objetivo de que acaben con esa desigualdad de género, que se convierte desde luego en que hagan que desaprovechen sus recursos humanos y también hace que perpetúen esas desigualdades. Las empresas buscamos con propuestas como la que hoy traemos aquí que no solamente sean generadoras de riqueza y empleo en una sociedad, sino que se conviertan en espacios de trabajo igualitario que contribuyan a conformar a una sociedad mejor y más justa. Además, cumpliendo ese objetivo implicaría un incremento de la productividad, un valor añadido a los procedimientos de gestión y una mejora en la calidad de la prestación de servicios a la ciudadanía. Y esto es posible en las empresas si se facilita la participación de todos y todas, hombres y mujeres, en todas las actividades que emprenda la organización. Y se fomenta una cultura empresarial en la que la igualdad quede anclada dentro de los objetivos estratégicos y de gestión. Son esas cuestiones a las que nos corresponde al conjunto de la sociedad, especialmente a las Administraciones públicas, profundizar en ellas. Pelear por esa igualdad en todos los ámbitos no solamente es una cuestión de justicia social, sino que también es una cuestión que económicamente será tremendamente beneficiosa para toda la sociedad. Y no solamente las instituciones públicas tienen obligación de cumplir la ley, que es que estamos hablando de cumplir las leyes llevando a cabo este tipo de políticas, sino que también las entidades privadas deben tender al mismo objetivo. Pero para ello no podemos dejarlas solas, no podemos dejar solas a las empresas. Es obligación de la Administración, en este caso de la Administración regional, poner los medios que tenga a su alcance, tanto para mentalizar a las empresas de los beneficios de apostar por la igualdad en su seno, como de la necesidad que hay, que tenemos todos, de que lo hagan. Y son muchas las distintas fórmulas que se pueden poner en marcha para reconocer y estimular ese trabajo por la igualdad en el ámbito de las empresas. Una de esas fórmulas es lo que hoy presentamos aquí, ese conocido distintivo o sello de igualdad en la empresa, en este caso en la región de Murcia. Una de las fórmulas, esta fórmula ya ha sido utilizada en otras muchas regiones y tenemos antecedentes. Ya la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley nacional, contemplaba la puesta en marcha de un distintivo similar. De hecho, se puso en marcha y ese distintivo creemos que todavía está funcionando. Pero es que también la ley regional contempla en su artículo 23 que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de mujer, podrá conceder el distintivo de igualdad a aquellas empresas públicas o privadas que se hayan distinguido por el desarrollo e implantación de políticas de igualdad de mujeres y hombres entre su personal. El desarrollo de este distintivo corresponde reglamentariamente al Gobierno y, desde luego, pues mucho nos tememos que este era uno de esos artículos que se copian y pegan porque no se ha llevado a cabo desde la puesta en marcha de la ley por el Partido Popular en el año 2007. En los últimos años, algunas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos y organizaciones privadas han desarrollado numerosas iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades en su empresa. Y siempre algunos de los objetivos que se persiguen con las mismas son sensibilizar y aumentar la concienciación social en materia de igualdad, conseguir fomentar que los empresarios y empresarias se comprometan con la igualdad y conseguir un efecto multiplicador al dar a conocer experiencias en materia de igualdad de oportunidades e impulsar el intercambio de buenas prácticas. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que esa realidad, esa necesidad de promover mecanismos que influyan en la aplicación de políticas de igualdad en el ámbito de las empresas públicas o privadas no es nueva. Se lleva aplicando mucho tiempo en muchas instancias, pero nosotros hemos querido dar un paso más allá, conjugar el compromiso necesario que tiene que tener la Administración con el compromiso de las empresas que pongan ese empeño. De tal manera que las empresas que obtengan ese distintivo o sello por parte de la Administración regional tuvieran precedencia en la adjudicación de contratos públicos de la comunidad autónoma, siempre que las ofertas igualen a las más ventajosas. Desde luego, corresponderá al Gobierno regional determinar las normas técnicas para la concesión de este distintivo, pero normalmente ese mecanismo de observación del cumplimiento de esos objetivos a las empresas se basa en una serie de cuestiones que llevan a cabo las empresas. En las áreas de reclutamiento y selección de personal, desarrollo profesional, desempeño, conciliación de la vida familiar y laboral, salud ocupacional y riesgos del trabajo, imagen y proyección pública de la igualdad, capacitación, presencia equilibrada de hombres y mujeres en los grupos y categorías profesionales, incluido el personal directivo, adopción de planes de igualdad y publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa, la formación de sus trabajadores y trabajadoras en igualdad de género, la puesta en marcha de garantías efectivas de igualdad de retribución de hombres y mujeres y medidas de prevención y sanción adecuadas del acoso sexual y moral por razón de género. La aplicación de estos programas donde se ha llevado a cabo en las empresas ha demostrado ser un círculo virtuoso en el que todos, todos absolutamente salen ganando. Ganan las empresas porque mejoran su clima laboral, porque se reduce el ausentismo, la rotación de personal y aumenta la productividad, porque aumenta el compromiso del personal con la empresa, se incrementa la inteligencia del negocio, pues se aprovechan las competencias y saberes de todo el personal, se crea una proyección o imagen positiva hacia su personal, su entorno social, la opinión pública de los consumidores y todo esto además genera ganancias económicas y también sociales para la empresa. Y es beneficioso para los empleados y las empleadas porque mejoran sus condiciones laborales, mejora su ambiente para trabajar con relaciones más equitativas, mejora la satisfacción con el trabajo que desempeñan y también con la propia empresa y además tienen mayores perspectivas de crecimiento profesional y personal. Pero es que también sería tremendamente beneficioso para nuestra región porque obtendríamos resultados concretos en la eliminación de determinados obstáculos y barreras que aún persisten en el ámbito laboral. Generaríamos alianzas con el sector privado en favor de la igualdad. Cumpliríamos, y esto es importante, no solamente con la normativa nacional y regional, sino con los compromisos internacionales y garantizaríamos los derechos laborales. Y también puede ser un motor de innovación económica y social. Creemos que aparte de todo lo que hablamos, esto es lo que necesitamos las mujeres, acciones concretas que nos hagan avanzar entre todos. La implicación de toda la sociedad con la Administración a la cabeza en la consecución de esa igualdad. Palabras y teoría también, pero sobre todo más acción y más actuación. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora Casalduero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Y ya no queda ciudadanía. Un ciudadano. Buenas tardes. Bien. La igualdad entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo es un principio fundamental en la Unión Europea. Y así viene recogido en la Ley Orgánica de 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en la Ley 7 de 2007 de nuestra región. A pesar de los mandatos de la Unión Europea y de la normativa desarrollada, la experiencia demuestra que siguen existiendo grandes dificultades y obstáculos para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad real y efectiva. Con el fin de comprometer y estimular la labor de las empresas para la consecución de la igualdad, la Ley Orgánica de 2007 preveía la creación de un distintivo empresarial, artículo 50, como ha nombrado Casalduero. Para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en ámbitos como los servicios, productos y publicidad. Y este mismo mandato venía establecido en el artículo 23 de la Ley de Igualdad Regional, que a día de hoy sigue pendiente de desarrollarse reglamentariamente. Por lo tanto, no se puede conceder. Nuevamente, nos encontramos con unas disposiciones normativas que no se han desarrollado y que demuestran la poca voluntad del Gobierno en un tema tan importante como es la igualdad entre mujeres y hombres. Aunque hoy la señora consejera nos ha anunciado aquí mismo, en esta Asamblea, que parece ser que van a poner en marcha este distintivo, o sea, bienvenida sea la iniciativa del Partido Socialista y la del Partido Popular. La realidad que nos encontramos tras los nueve años de aprobación de estas leyes es que tenemos una brecha salarial de un 27 por ciento. Las mujeres tenemos los peores salarios, las peores pensiones, porque tenemos menor protección laboral, ya que, como he dicho, tenemos más contratos a tiempo parcial, un 28 por ciento. Existe un 28,4 por ciento de desempleo femenino, casi cinco puntos por encima de la media nacional. Hay un 26 por ciento menos de mujeres en el mercado laboral y los permisos familiares siguen siendo protagonizados por las mujeres. Todavía tenemos graves problemas con el tratamiento de las mujeres en los medios, como muestran las denuncias al Observatorio de la Imagen de la Mujer por publicidad machista. Y hoy, en nuestra comunidad, solamente cuatro empresas murcianas tienen reconocido este distintivo según la ley estatal. Así que es necesario impulsar incentivos que reconozcan el esfuerzo de las empresas de la región, de manera que vayamos avanzando positivamente en la consecución de la igualdad real. Aplaudimos esta iniciativa del Grupo Socialista, les adelanto que la vamos a apoyar, pero tengo que hacer una mención al Grupo Socialista, que apenas 48 horas después de la celebración del Día Internacional de la Mujer, tengo que hacer una obligada referencia al pacto que han celebrado ustedes con Ciudadanos, han dado un gran paso atrás en temas de igualdad. Con la igualdad, la igualdad no se puede utilizar como moneda de cambio. Un grupo que avanzaba en esta materia no puede ahora retroceder. Estaba en su programa electoral. Las medidas de los permisos de maternidad y paternidad no pueden ser transferibles. Tienen que disfrutarlos tanto el padre como la madre. Así seguiremos avanzando. Como también el volver a utilizar el lenguaje, volver a hablar de la violencia familiar, la violencia doméstica, que aparece en el programa de Ciudadanos, pero en su programa no estaba. Habíamos avanzado hacia la violencia machista, para incorporar todas las violencias contra las mujeres. Y han dado un paso atrás. Con la igualdad no se puede negociar. Así que, continuando con este distintivo, si pone en marcha, será un síntoma de que la política de igualdad se convierte en una prioridad en el ámbito laboral y dará cumplimiento a la obligación que tiene el Gobierno de impulsar en todos los ámbitos de la sociedad normas que fomenten la igualdad y erradiquen la discriminación hacia las mujeres. Y porque no se trata de una cuestión de cuotas, sino es una exigencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución española que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de exceso. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señora consejera, señorías. Señora García, bueno, creemos que ha hecho usted una referencia a nuestro partido que no se corresponde con la realidad. Pero bueno, le recomendamos que se lea todo nuestro programa nacional y que se lea todo el acuerdo firmado con el Partido Socialista para ver todas las discrepancias que tenemos. En cuanto a esta moción, después de lo indicado por la consejera esta mañana, parece ser que también es una moción que va a ser llevada a cabo y que, bueno, no sabemos si ha sido la iniciativa propia del Gobierno o a través de esta moción, pero nos congratulamos por ello, puesto que al final estamos trabajando en defensa de las trabajadoras de esta región que falta hace. Hace dos días celebrábamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y desde aquí nuestro reconocimiento a la mujer el desempeño de cualquiera de las actividades que realice, ya sean remuneradas o no, pues al fin y al cabo todas son trabajadoras. El pasado día ocho de las reivindicaciones que se realizaban, la principal es indicar que la desigualdad sigue existiendo y, sobre todo, en el entorno laboral, donde una de las discriminaciones, como ya se ha hecho referencia, más reivindicada, es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Parece que se tiene que seguir insistiendo en que hay igual trabajo, igual remuneración. Se han dado las cifras y se han dado los porcentajes, en torno al 26%, que es la diferencia salarial, y lo cual, pues no lleva a buen término. Como se ha dicho, si esta brecha se disminuyera, la discrepancia y la aportación de las mujeres al trabajo y a la empresa sería bastante positivo para todos. Otro de los grandes retos a abordar es la conciliación de la vida laboral y familiar. España ha sido un patrón de horarios laborales, escolares, comerciales y de ocio poco compatibles para la conciliación, que son reforzados por la falta de flexibilidad horaria ofrecida por nuestras empresas. Si para los varones ya es difícil la conciliación, para la mayoría de las mujeres trabajadoras, muchas de las cuales asumen también la realización de las tareas del hogar es simplemente imposible. No es de recibo que estas jornadas en la mujer se prolonguen de manera pues de día a día prácticamente. Compartimos esta moción, ya que Ciudadanos, en nuestro programa nacional incluíamos la creación de un portado con información sobre buenas prácticas de flexibilidad laboral, con evaluaciones periódicas de sus políticas de conciliación, así como la inclusión de criterios de puntuación positiva a las empresas que los cumplan en los pliegos de contratación en las Administraciones públicas. No obstante, nos preocupa también que debido al tejido empresarial de nuestro país y concretamente de nuestra región, donde más del 85% son microempresas entre 1 y 5 empleados puedan suponer una discriminación por ser de difícil cumplimiento la obtención de este certificado. Por otra parte, el coste económico que se repercutiría a las empresas para certificarlas con este distintivo, pues recordemos que nada es gratis y al final todo cuesta. Entonces, pues que habrá que aportar o ayudar a estas microempresas que ocupan la mayor parte del tejido empresarial de nuestra región. En cuanto al Consejo de Gobierno, decirles que es cuestión de voluntad política y no de dinero, pues solo se trataría de adaptar el manual para elaborar un plan de igualdad en la empresa editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establecido en la Ley Orgánica 3 de Igualdad 3.2007, que aunque es de obligado cumplimiento en las empresas de más de 250 trabajadores, se podría de forma voluntaria implementar a otro tipo de empresas con menos trabajadores y que también sería de forma voluntaria en muchas de ellas, pero que podrían incorporarlo para tener ese trato de favor en la contratación con el Estado. Por otro lado, indicar que además de premiar a las empresas con más puntuación en sus posibles contratos con la Administración, lo que se necesita es un buen proyecto educativo. También ha apuntado algo la consejera esta mañana para evitar la discriminación en edades tempranas y que nos acostumbremos a vernos hombres y mujeres de igual a igual. También ha hecho mención la consejera de ese programa para la violencia de género y que debemos de complementarlo con uno contra la discriminación de todo tipo. Por todo lo expuesto, Ciudadanos va a apoyar favorablemente con su voto a favor esta moción. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Molina López. Buenas tardes, presidenta, señores diputados, señora consejera. Ante la moción que se presenta por parte de la propuesta por el Grupo Socialista, quiero decirle que tanto el Gobierno regional como el Grupo Parlamentario Popular comparten con el Grupo Socialista la necesidad de articular esos mecanismos y con el resto de grupos también, por lo que se ha comentado, que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero no solo en las empresas, sino también en cualquier tipo de actividad. En ese sentido, y aquí se ha repetido ya por parte de los distintos grupos, el artículo 45 de la Ley Orgánica 3.2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, recoge que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esa finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Medidas que, además, deberán negociar y, en su caso, acordar con los representantes legales de los trabajadores en la forma que determine la propia legislación laboral. También el artículo de la Ley 7.2007, de 4 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres y de protección contra la violencia de género en la región de Murcia, en su artículo 20, dan pie a considerar los planes de igualdad en la empresa como uno de los elementos necesarios para garantizar la implantación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en las organizaciones empresariales. Pero es que, además de todos estos mandatos legales que tenemos en nuestro ordenamiento, se une la convicción de que la independencia económica y la estabilidad profesional de las mujeres son requisitos previos para que las mujeres puedan desarrollar en plenitud su proyecto de vida. Y para lograr esos objetivos es imprescindible, y ahí coincidimos, en articular medidas que vayan encabezadas por los poderes públicos y que cuenten con un diseño y una implantación para su diseño y su implantación con los agentes sociales, las empresas, sindicatos, agrupaciones profesionales, etcétera. Así, en concreto, el Gobierno regional diseñó la red de empresas en igualdad de la región de Murcia, un proyecto que, además, cuenta con el aval de la Comisión Europea, estando incluido en el programa operativo del Fondo Social Europeo de la Región de la Región de Murcia para el periodo 2014-2015. Esta iniciativa, que consideramos importante, fue concebida como un marco integral en el que se incluiría una formación para las empresas, unas pautas y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad, el establecimiento del distintivo de igualdad con un baremo de las medidas que se consideraban que eran necesarias para su concesión y el establecimiento de una red de empresas que contaran con ese distintivo de igualdad, para hacer visibles, sobre todo, las actuaciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y poder compartir también buenas prácticas en esa materia. Y aquí ya empiezo con la discrepancia que ha hecho en su intervención la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque resulta que para la puesta en marcha de la red de empresas en igualdad de la Región de Murcia se creó la partida presupuestaria 1803-323-B-22706, que estaba dotada con 427.500 euros, que venían, además, financiados por el Fondo Social Europeo en el proyecto de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la Región de Murcia para el propio ejercicio 2016. Y si repasamos el debate que aquí se tuvo sobre el proyecto de ley de presupuestos, verán ustedes cómo pasó la cosa. Eso se presentó aquí en la Asamblea Regional y esa partida fue suprimida y su cuantía se destinó a otros fines como consecuencia de la enmienda 3786 presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. ¿Se acuerda usted? Y apoyada, además, por el resto de la oposición, incluyendo al Grupo Parlamentario Socialista. Así que, gracias a que el Grupo Parlamentario Socialista se sumó a la iniciativa de Podemos, bueno, esta iniciativa del distintivo de calidad se hace un poco más difícil de llevar a la práctica. Entonces, por un lado, ustedes demandan, pero por otro lado, pues miren ustedes, a lo mejor no se ponen los medios, se ponen los medios por parte del Gobierno regional, por parte del Grupo Parlamentario, pero ustedes, pues bueno, puedo decir una cosa y hacer precisamente lo contrario. Y se puso así porque estamos convencidos de que es una cuestión de justicia el impulsar los derechos de la mujer en la región de Murcia en el ámbito laboral. Y que pensamos que esto crea una dificultad porque ahora la región de Murcia puede correr el riesgo de incumplir con las obligaciones contraídas con la Comisión Europea a través del Fondo Social. Por tanto, entendemos que es responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista junto con el resto de grupos de la oposición el hecho que la red de empresas de igualdad y con ellas ese distintivo de igualdad tenga por lo menos muchas dificultades para por lo menos haber iniciado este año 2016 tal y como estaba previsto. Porque así estaba previsto. Entonces, les corresponde a ustedes, en consecuencia, quizás ofrecer las explicaciones a la ciudadanía sobre la incoherencia entre su discurso a favor de la igualdad, en la mayoría de los casos, porque es verdad, aquí parece ser que la izquierda la única garante de la defensa de los derechos y de las acciones que hacen al resto de los ciudadanos iguales. Como digo, demuestran su incoherencia entre un discurso a favor de la igualdad y sus propios actos. Y van en un sentido totalmente contrario, además de torpedear la acción del Gobierno regional en materia de igualdad. Pero no se preocupen que pondremos, como aquí ha adelantado la consejera de Política Social, se va a poner en marcha, evidentemente, porque venía contemplado en el proyecto de presupuestos. Y quiero decir que me felicito, o felicito a todos los grupos, bueno, que sin conocer lo que habían hecho, pues estemos todos de acuerdo en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para fijar el turno final de la proponente de la moción, la señora Casalduero Joda. Gracias, señora presidenta. Señorías, creo que es momento de felicitarnos todos y todas por haber sacado esta moción adelante. Vamos a estar muy pendientes, creo todos, de que se ponga efectivamente en marcha, porque, como hemos debatido aquí, no puede traer más que beneficios para nuestra región. Señora Adoración Molina, es una vieja táctica en política y en otros ámbitos la de generar un problema donde no lo hay para luego erigirse en el salvador del mundo. Bueno, pues eso es lo que están haciendo ustedes desde hace ya demasiado tiempo, porque cansa con los presupuestos. Ese dinero del que usted habla, del Instituto de la Mujer, la moción de Podemos, que hemos apoyado. Sí, ese dinero pasa de la aderición general de la mujer al Instituto de la Mujer y es el Gobierno regional el que decide a qué programa se destina el dinero que tienen que justificar ustedes de esos fondos europeos. Y le voy a decir más, porque me ha dolido, personalmente me duele que diga que somos incoherentes con nuestro discurso en favor de la igualdad. Creo que beneficiarían ustedes tremendamente a esta región si crearan el Instituto de la Mujer, como se ha aprobado en esta Asamblea regional, aunque fuera a costa de eliminar la Dirección General de la Mujer. Porque creemos que tienen ustedes muchísimas cosas que explicar, especialmente a raíz de las declaraciones que el pasado 8 de marzo hizo la propia directora general del Instituto de la Mujer. Decir que el 8 de marzo es un día para celebrar y no para reivindicar es que no se sabe de lo que se está hablando y las mujeres de esta región creo que no estamos en condiciones de permitirnos esos lujos. Por otra parte, señora García Navarro, ¿cómo se lo explicaría yo? En materia de igualdad tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias. Creo que ahora mismo la diferencia fundamental en estos temas, en otros quizás no, entre Podemos y el Partido Socialista, es que ustedes están en campaña electoral de las nacionales y todavía nosotros estamos pensando en cómo hacer cosas para la gente. Y como sé que están en campaña de las nacionales, sé que iba usted a traer este tema y lo iba a decir aquí en la Asamblea regional. Por eso se lo he sacado impreso. Todo lo que va relacionado con violencia de género y con políticas de igualdad en ese acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Una mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad. Y yo les recomiendo de verdad que lo lean en profundidad, aunque el mensaje nos llegue de arriba. A veces tenemos que contrastar. No hay nada que no fuera nuestro programa electoral, que no va aquí. De hecho, usted se va a un detalle y quizás tenga razón en una palabra, pero aquí la realidad de este pacto es que se incrementa el permiso de maternidad intransferible y también el permiso de paternidad intransferible. Y creo que eso es estar mucho mejor de lo que estamos ahora mismo. Y usted sabe, señora García, que el Partido Socialista no va a ceder en la lucha por la igualdad. Lo sabe perfectamente. Siempre hacia adelante. Ese punto es ir hacia adelante, aunque tengamos. Porque de eso se trata negociar. Y de verdad yo les invito a ustedes también a que se lo digan a los de arriba. Negociar es ceder en alguna cosa, pero nunca para dar un paso atrás. Podemos ceder en algo, pero siempre que vayamos dos pasos por delante. Así que les sumo. Les invito a que se lo lean. Y por lo demás, nada más. Creo que hemos tomado una buena decisión esta tarde y esperemos que se ponga en marcha pronto con el apoyo de todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Pasamos a la votación de la moción. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Moción sobre la modificación.